Muy buenos días a todos los oyentes de Agenda al Día, miércoles 16 de septiembre del año 2015, la emisión número 162 de este presente año, y estamos a 109 días, y también estamos como a 42 días del día de las elecciones 25 de octubre, donde vamos a elegir alcaldes en los diferentes entes territoriales, gobernadores del departamento, cuando hablamos de Colombia, y los consejos municipales, igualmente como la asamblea de cada departamento. Bueno, ya está el decreto, el 18-19, de Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde le ha dado la exención de impuestos, ese tema lo vamos a tocar el día de mañana, aunque mañana está invitado el concejal del Partido Conservador C-15, Víctor Suárez, debe estar mañana acá en la mesa de trabajo. Tenemos dos invitados, primero el doctor Orlando Portilla Mantilla, quien es el candidato a la alcaldía de Silos en el periodo 2016-2009, y también lo acompaña el candidato al consejo del mismo municipio de Silos, Wilton Monroy Cacua, puro nombre de jugador de fútbol, no sé si ha sido Paquetón jugando fútbol. Candidato Orlando, primero, por jerarquía, alcaldes, 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 candidato, muy buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, Julio César, buenos días aquí a los compañeros que nos acompañan acá en la sala de estudio. presentar un saludo a todos los habitantes de este hermoso municipio, de la ciudad de Cúcuta, del área metropolitana, y a cada uno de los municipios que llegan a estas ondas radiales. Bueno, candidato ahora al consejo del municipio de Silos, Wilton Monroy Cacua, ¿cómo está Wilton? Muy buenos días, Julito, muy amable, gracias por esta invitación que nos han hecho, hacernos partícipes en esta mesa de trabajo, y así poder dar a conocer nuestros puntos de vista y programas en pro del beneficio de nuestro municipio en el periodo 2016-2019. Yo siempre he dicho a los invitados y a nuestros oyentes que cuando hay organización, la organización se mueve. Fundamental. Por ejemplo, aquí tenemos el programa de gobierno. Mire, es el único que le veo de esta manera, cualificado y calificado todo el programa. No, es que yo le digo una cosa. Yo le digo una cosa. Y tú un equipo de trabajo que tiene que hacer esto. Y es que no solamente porque está aquí el candidato, aquí podemos meter a todos los municipios del norte de Santander. ¿O cuántos, cuántos, por ejemplo, en la ciudad de Cúcuta? Mire, un candidato de Cúcuta está entregando el programa de gobierno en un papelito como el que lleva uno para el baño. Un papelito que medio lo manipuló usted y se quedó con el pedazo de papel en la mano. Muy sutil. Muy sutil. Esos son candidatos que se meten es a negociar, se meten es a trampear. Esos son los candidatos que ningún ciudadano puede acompañar en una votación. Sí, claro. Mañana dice que tienen 200 mil votos para quitarle a otro candidato por la necesidad, porque usted sabe... Mire, mire el caso de acá de Orlando Portilla-Mantilla, próximo alcalde de Silos, en donde lo hacen un papel especial, con los colores vivos, con ítem por ítem, de lo que pretende hacer en su alcaldía. Ollente, mire, le voy a hablar, no es un folleto, esto es una cartilla... No, esto se llama cuadernillo. Un cuadernillo. Un cuadernillo. Bueno, un cuadernillo, cartilla, casi que le pegamos y pegó en el palo. Mire, está full color, en papel, no es papel, esto es cartulina de muy buena calidad. Todas las hojas, estamos hablando... Cartulina brillante, ¿no? Estamos hablando más o menos de una... No le faltó sino el numerito aquí en cada página, pero estamos hablando de cualquier 20 páginas. Mire, y está con fotos, motivado... No, todo, todo. No, todo, todo, todo. Color, mire, color rojo en los títulos, subtítulos en azul, punto por punto. Aquí tiene también... ¡Uy! Este candidato... La fuerza que nos une. Sí, pero aquí este candidato que llega a la asamblea... Mario Carrillo. ¿A dónde es que queda? ¿En el hospital aquí? ¿El pabellón de quemados? ¿Qué piso? En el sexto piso. En el sexto piso. Oiga, ya tenemos que ir anotando los quemados que van... Y la crema que tienen que estar buscando. Oiga, mire qué simpático, mire. Y al finalizar, en la parte final, valga la redundancia, está todo el equipo de aspirantes al consejo con su foto, su número. Esto es lo que se llama organización. Usted no se preocupe cuando oigo que qué simpático, ¿no? Yo tengo que decir otra cosa. Qué simpática, ¿no? Muy hermosas las mujeres que aparecen aquí. Usted dice de simpático, bueno, yo la respeto, ¿no? Yo la respeto. Sí, mire, aquí veo por lo menos a Nancy Solano Capacho, que es una mujer que se ve... Dicen que en el semblante se ve el interior de la persona. Mire, a mí, por ejemplo, estas tres cuchibarvis, mire, Eloína... No, cuchibarvis, no, es una muy querida. Eloína Rico Portilla, Nancy Solano Capacho, Rú Elena Mantilla. Mire, ¿y sabe quién está en el centro? ¿Sí lo ven? Marca la diferencia del hombre, ¿no? Está en el corazón, por eso está aquí presente hoy. Está en el corazón de la lista. El otro como todos los que estaban reuniendo como el cuerpo de seguridad, ¿no? ¿Cuántos concejales tiene, buen, nueve? Nueve, sí, señor. Nueve concejales. Nueve concejales, mire. O sea que coalicionan cuatro. Cinco, perdón. Cinco. Pero sigamos dando los nombres. Elber Camargo... Uy, hermano. Granados. Granados. Ayúdeme, porque... Sí, sí, Granados. No, me toca mandarlos de Flores Lemus. Yo ahorita... Cristian... Mogollón. Mogollón. ¿Qué más? Mogollón Villamizar. Benarmino Mantilla. Moreno Mantilla. Moreno, Moreno Mantilla. Hernando Gamboa Rosso. Y Marco, ¿no es el que está por aquí? Sí, Marco Aurelio Portilla. ¿Vale? ¿Vale, yo corriendo? Ahí sentado, ¿verdad? Bueno, no me lo presiones. Laura viene y habla aquí. Bueno, entremos a hablar, compañero de la mesa de trabajo, de este plan de gobierno. Miren, en un principio habla de nueve principios. Miren, esto es como la Constitución de Colombia. ¿Cuál? La Constitución, después del preámbulo, trae los diez principios. Casi que le faltó uno, doctor Orlando Portilla, y igual a usted empata con la Constitución. ¿Cuál? Porque la Constitución trae tres, diez y usted trae nueve. Nueve. Nueve principios. Miren que son principios básicos. El primero, el del respeto frente a las ideas de los demás y la fraterna diferencia. ¿Sí? El segundo principio que enmarca la campaña de Orlando Portilla-Mantilla es la decencia. No, es el que me gusta más. Miren, dignidad. La gestión pública no es un negocio. No tiene... Miren, esto es cierto, hermano. Sí, sí. Se meten a buscar el billete ahí. Se meten a eso. ¿Qué se pueden llevar de las arcas del municipio? Eso hace mal de... Usted sabe por qué en el municipio de Pamplona le torcieron la cabeza a Santander. Ahora ya no está mirando hacia la calle. ¿En Pamplona? Sí, en Pamplona. ¿A Santander? Sí. Usted no sabe por qué... Perdón, no va a Bolívar. Usted no sabe por qué ahora está mirando hacia adentro, hacia el municipio. Porque lo pusieron a vigilar también, que no se vayan a sacar los dineros de las arcas del municipio. ¿Pero en Pamplona? En Pamplona. ¿A dónde está Bolívar en Pamplona? Tienen ahí una efigie que es la que tiene don Gonzalo Mendoza en todo el frente de la alcaldía. El viernes pasado tuvimos la satisfacción de recibir una gentil invitación. O sea, que se fue de Teja. De Teja, pero canalic. La costumbre no la pierde. Canaleta no es. Bueno, Orlando. A ver, hablemos de este plan de gobierno. Mire, tiene una que hace parte de toda la nomenclatura administrativa. Participación ciudadana. Bueno, ¿por qué esta estructura...? Háble que el micrófono... Bueno, Julio César y compañeros acá que me escuchan. Yo creo que los nueve principios en mi programa de gobierno son fundamentales como para la base del respeto. Y sobre todo que en el pasado se daban agresiones entre los candidatos. Eso ya es del pasado. Queremos que durante este proceso electoral no nos agredamos los candidatos. Todos somos hijos de un mismo terruño. Somos amigos. Tenemos un objetivo. Un mismo norte. Llegar a dirigir los destinos de nuestro municipio. Entonces aquí se está planteando el respeto. No caer en agresión ni en insultos. Bueno, sabe que con ese principio que... Porque yo sí sé, pero no puedo decir nada porque van a creer que fue que Orlando me dijo. No, yo ya había investigado más de un candidato en el norte de Santander. Por ejemplo, Ábrego y en Puerto Santander. Oye, hermano, es que hasta donde tienen escachama, dijo un amigo mío. Por ejemplo, había un candidato en el puerto con 10 años de inhabilidad por la Procuraduría General de la Nación. Y estaba Cayetano Morelli. ¿Qué? Calladito. Se lanzó de candidato. Tienen lo que no tienen las empanadas allí en la esquina. Huevo. Sí, esa vaina. ¿Usted cómo se le ocurre que con 10 años de inhabilidad se lance de candidato, hermano? Oiga, eso es creer la gente. Porque ellos saben que no van a salir, pero si van a recoger una platica por el camino. No, pero es una falta de respeto. Ellos cargan la ponchera esa de Doña Juana. ¿Usted sabe esa ponchera de Doña Juana? O sea, un tipo de... Que usted mete la mano a echar un billete y no la puede sacar. Tiene que dejar el billete completo. O sea, una persona esa perdió la vergüenza. Sí, sí, claro. ¿Sabe qué es? Es un sinvergüenza. Claro. ¿Seguro? Claro. Con 10 años de inhabilidad, ¿usted qué es el lance? Es el lance como candidato. Eso no tiene sentido, hermano. Ahí no... ¿Cómo así, hermano? Bueno, Orlando. Oiga, Julio, pero disculpe, ya que mire, es que ayer me enteré para que lo expliquen. No, sino que el Consejo Nacional Electoral, ahora, si se marca el... Bueno, ustedes no tienen problema, pero los concejales y diputados, si marcan el logotipo y los engañan el número, le están dando el voto, es al partido, más no le dan voto al candidato. Entonces, simplemente, ustedes tienen que decirle a... Solamente tienen que... Que busquen, por ejemplo, aquí estamos en Ciudadana, pero no marquen en Ciudadana, sino marquen el número del candidato. Si no, el voto simplemente es para el partido, no para la persona. No para el candidato. No para el candidato. No para el candidato. Yo, bueno, Wilton, usted que conoce... Eso lo supe ayer a las 10 y media, estaba en la sede. Yo, la verdad, yo estoy esperando que avance más. Ayer, precisamente, coincidencialmente, me llegó una invitación de la restauración del Estado Civil para hablar del tema del 25 de octubre. Que, a propósito... Pero eso sí quiere un compromiso desde ahora. Si vamos a hacer, de pronto, alguna transmisión. Yo no sé si los compañeros de la mañana la van a hacer. No han dicho nada. Pero a mí me invitaron ya que si queríamos hacer la transmisión, yo les dije que sí. Y si ustedes no quieren, me toca buscar otro personal. Pero la idea es que estemos... El grupo. Claro, el grupo, el equipo. Claro, eso se trata. Su ocupación ya no lo dejan. Pero es que se... Bueno, Orlando. Pero diga, el hombre tiene que estar por todos. Ese día... Orlando. Dentro de estos nuevos principios, ¿cuál es el más fuerte que usted se me la voy a jugar por el municipio vecino? Yo creo que el más fuerte es el número ocho. Gobierno de puertas abiertas a través de un modelo de gestión pública participativa, donde tendremos un vínculo directo entre la administración y la comunidad. ¿Por qué cuando usted habla de puertas abiertas es permanencia...? Escuchar las inquietudes de la comunidad, ser bien recibidos, darle solución a corto, mediano plazo, pero atender a la comunidad, que eso es lo que la comunidad silera espera de su mandatario. Así se llaman los habitantes de silos, sileros. ¿Más o menos cuántos habitantes se tiene? Ese es gentilicio. 5.740 habitantes. Yo diría que 6.000, pero por ahí está el promedio. ¿Cuántos candidatos más o menos calcula usted que puede llegar a la alcaldía? Como está el panorama político ahorita que hay cuatro candidatos conmigo, creo que por ahí con 1.000 votos, 1.200, 1.000 votos. Ojo que aquí hay colonia de silo fuerte en Cúcuta, ¿no? Entonces ahí es donde tiene que entrar la colonia, que sabemos que nos están siguiendo acá en AgendaAlDía.net y están escuchando, claro, porque es que tienen que saber... Bueno, ya que Julio César menciona la colonia de silo, residente acá en Cúcuta, en el área metropolitana, un cordial saludo y invitándolos a que a través de ustedes nos ayuden con sus familiares, primos, amigos, hermanos, a que nos ayuden a hacer realidad este propósito de llegar a la primera magistratura del municipio. Porque realmente mi programa de gobierno que estoy planteando es un programa serio, coherente con las necesidades del pueblo silero. Acá se están planteando cosas realizables, no estamos planteando cosas que no se puedan realizar. Entonces los invito a que nos den la manita, a que nos apoyen y hablen con sus primos, familiares que residen allá en nuestro municipio. Apoyemos a Orlando porque viene de un equipo nuevo, no tenemos tacha política, política. No... queremos trabajar realmente, como dice el eslogan de mi campaña, con honestidad, transparencia y resultados. Bueno, Orlando, como esto se trata de propuesta, vamos a desarrollarlo. En la educación, ¿qué está pensando Orlando Portilla, candidato a la alcaldía del municipio de Silas? En la educación quiero realmente darle apoyo constante, permanente a la canasta escolar, especialmente al restaurante, transporte escolar. Realmente también que a través de convenios con la Universidad de Pamplona y la Francisco de Pablo Santander, poder brindarle la oportunidad a los jóvenes que terminan el bachirato de acceder a la universidad, a la educación superior. También queremos poder dotar, gestionar para poder dotar las escuelas rurales y ahí mismo en la cabecera municipal tener bibliotecas virtuales donde los jóvenes tengan acceso a la tecnología. También queremos poder gestionar una escuela de bilingüismo. Ustedes saben que el segundo idioma con el cual nos familiarizamos más y tenemos, en cuanto usted compra un equipo de sonido, un televisor, la mayoría viene en inglés. Que los jóvenes puedan realmente aprender a hablar un segundo idioma, una segunda lengua, en este caso el inglés. Orlando, aquí le estoy diciendo el seguimiento de su programa de gobierno. En salud, ¿cómo anda hoy Silos en Salud? Hay puestos de salud, una señora va a tener un bebé, ¿para dónde sale corriendo? Ese tema de la salud en el municipio, le falta mucho, créame que hay que, falta mucho en cuanto a equipamiento para el centro de salud. ¿Cómo es posible que en siglo XXI no se cuente con, por ejemplo, yo hablaba con el personal de salud de nuestro, de ahí de nuestro centro de salud en el municipio, me dice, mire, Orlando, candidato, si usted llega a ser el alcalde, colabórenos, mire, no tenemos cómo realizar un electrocardiograma. Hombre, ese aparatico que se realiza en los electros vale 1.800.000. ¿Por qué no se ha hecho la gestión? ¿Por qué no se ha dotado con eso? Que realmente la gente tiene que desplazarse hasta Pamplona para poder realizar un examen de esos. En cuanto a las instalaciones de infraestructura, no se cuenta con una rampa. Si llega una persona con discapacidad, toca es prácticamente llevarlo alzado. Entonces, hombre, en sí, la prioridad para la gente discapacitada no se cuenta con una rampa de acceso. Hay mucho, mucho por hacer por el sector salud en nuestro municipio. ¿Sí tiene ambulancia? Mire, y le voy a dar un consejo hablando de salud, Orlando. Hay varias alcaldías que están haciendo convenios con ONGs internacionales que le están suministrando toda la estructura para la salud. Mire, a varias alcaldías de Cundinamarca le han llegado aparatos que le hacen todo el chequeo y el control corporal de los beneficiarios en materia de salud, dado por organizaciones internacionales. Entonces, sería bueno hacer proyectos y programas de envergadura internacional. ¿Y la ambulancia? Nelson, bueno, ya le respondo a lo de la ambulancia. La ambulancia creo que ya cumplió su etapa. La ambulancia, su ciclo de servicio ya lo cumplió. Es una ambulancia que ya creo que tiene más de unos 18, casi 20 años de uso. No se cuenta con una ambulancia como las que tienen otros municipios de sexta categoría. Ambulancias con todo el equipamiento para brindarle los primeros auxilios y poder atender a un paciente en el transcurso del traslado. No has dicho, esa ambulancia tiene los años que tiene el cargo del gerente, del gerente de la... Ni los nombres, ni los nombres. Retomando el tema de las ONGs, hombre, yo que quiero, si mi Dios lo permite, que yo dirija los destinos del municipio, poder trabajar con ONGs. Por ejemplo, con ONGs alemanas, con ONGs españolas. ¿Por qué alemanas? Porque para la... Pues como sabemos que nuestro fundador del municipio de Santo Domingo de Silo fue el señor Ambrosio Anhinger. Al fin, sí, alemán. Alemán. Entonces, poder gestionar con ONGs cooperación internacional para... En los diferentes programas en cuanto a salud, educación, la tercera edad, la niñez. Y también, ¿por qué con ONGs españolas o con las embajadas? Puede ser con la embajada alemana o la embajada española. Porque ustedes, como saben, que en la provincia de Burgos, en España, hay un municipio que llama Santo Domingo de Silos. De Silos, claro. Podemos, a través de... Poder... Un convenio con la... Un convenio de hermandad. De hermandad para... ¿En qué nos puede... Lo que está haciendo la de Pamplona. La de Pamplona está haciendo... Tiene dos convenios con la de Pamplona de España. De España, correcto. Eso es lo que quiero yo. Ese punto está muy bueno. Mire, la Universidad Simón Bolívar tiene un convenio con el gobierno de Santa Lucía. Y aquí todo el equipamiento, la maquinaria que están desarrollando en el barrio Simón Bolívar es del gobierno de Santa Lucía. Entonces... Y las ONG son muy dadas a ayudar con cargos sociales. Por ejemplo, en Bucaramanga, lógico que estamos hablando de Santander, pero hay una ONG alemana que... Entonces les queda más esquita ya, ¿no? Hay una ONG alemana que... Que un sacerdote tiene una fundación para niños desplazados, niños huérfanos, y la ONG lo está financiando, lo está apoyando. Por ahí estuvieron qué días unos alemanes. Y aprovechar, ya que está hablando usted de los alemanes, en la incursión que hicieron aquí en la conquista, hubo dos compañías. Una que lideraba a Ambrosio Alfinger y otra a Nicolás de Ferman. Ellos fueron dos compañías que hay que aprovechar esa coyuntura. Aquí, antes de ir con estos dos puntos, quiero ir por los amigos, los políticos. O cambiamos o nos joden, ¿no? Entonces, Juan Carlos García Herrero será el gobernador del norte de Santa Cruz en las próximas. Y en la ciudad de Cúcuta, el ave César, César Rojas, oiga, hablando de César Rojas, ya hay dos ediciones la próxima semana. Hay noticias, son duras. Son duras, son duras, son duras, son oficiales, ¿no? Llega Carlos Augusto Celia a la campaña de César Rojas, y llega a la campaña de César Rojas también Albino García, es decir, Juan Carlos García Gómez. Y ahí hay votos, papá. Ahí no hay carreta, ahí hay votos, ¿no? Sí, sí. Pero Juan Carlos y Albino, una votación. Bien, por ahí hubo una campaña que a una foto les tocó que echarle tijera, quitar un rostro de ahí de la foto, porque le estaba el arrestando a ese candidato. No, no me lo digas que yo, el candidato a Aguacate. Jorge Aceveo, también va para la alcaldía de la ciudad de Cúcuta. Jairo Cristo, el docente, el profe, el gordito Buenachón, igualmente. Y en el consejo de Cúcuta, hermano, Curul, credencial fija. Víctor Suárez. El C15. Partido Concierto, eso es credencial fija. Fabio Araque, U4. Que no llame nada, es decir que no le ha pasado la canción. Fabio Araque, U4. Bueno, yo he tenido una duda. ¿Quién fue el de la pavimentación en la subida de Belén? Fabio Araque fue el que pavimentó. No el otro. ¿Qué dicen? Porque Oliverio dice que... No, 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 no. Oliverio, hermano, no ha hecho absolutamente nada en la ciudad de Cúcuta. Y la mujer, L19, Carime Rodríguez. Ahora, incluso Oliverio me dijo ayer que él es el idioma oficial de Colombia. Carime Rodríguez. Y yo, ¿cómo así, Oliverio? Claro, yo soy el idioma oficial de Colombia. Porque usted sí lee el artículo décimo en la Constitución, dice, el idioma oficial de Colombia será el castellano. Y yo, como soy castellano... ¿Y sabe quién apoya a Carime? ¿Quién cree que apoya a Carime? ¿A Carime Rodríguez? ¿Usted no está hablando de la caudilla? De la caudilla. Ah, no, usted está hablando de pesos pesados. Dicen que va a ser la mayoritaria en el Partido Liberal. Y yo sí creo. Ale sabe que ella se para así de medio lado y se me parece, ¿sabe a quién? A Mercedes Ábrego. Oiga, me está mandando... Van a tomar una foto, van a cambiar la estatua y la van a poner ya ahí. Me está mandando una foto, lo que pasa es que con candidatas comprometidas yo no le juego, ¿no? Pero está divina en esa foto, divina. Ella es madre de cabeza de familia. Está comprometida, pero con los cucuteños. Divina de cuento que está muy... Es madre y padre de familia Rodríguez. Sí, claro. Bueno, primero la mujer y la está apoyando... Así como Julio César. Julio César es padre y madre. Sí. Yo, está hablando de... No, señor. Yo tengo en mi casa a mi señora, la única, se llama Yolima. Y me está escuchando porque ella sí me oye. La tuya no te escucha, no quiere ni siquiera oírlo en el micrófono. Oiga, mire, a Karime Rodríguez la apoya de Julio Benestri. Uy, está hablando usted de varones electorales. Y la apoya también, Chucky, que, perdón, el representante a la Cámara... Alejandro Carlos Chacón. Nada más y nada menos. Eso es pesado, mejor dicho. Nada más que, Chucky, que... Nada más y nada menos que Alejandro Carlos Chacón está apoyando a Karime Rodríguez. Claro, tiene dos puntales fuertes. Cuando usted ve un carro rojo, no es el del cuerpo bombero. Ni una ambulancia tampoco. Ni una ambulancia. En la publicidad viene el vehículo, la figura del vehículo. Claro, no, es que usted mira a la chiva y es exactamente lo que él presenta en su propaganda. Rolando, Bateca, F-11. Firme todos por Cúcuta. Y su amigo, el C-7, el Partido Conservador, Carlos Dueña. Ah, muy cariño. Partido... Muy cariño, el hombre contigo, ¿no? Sí, sí. Bueno. El hombre nos hizo una promesa. Si no llegan a esta campaña, llegan a la próxima. Bachir Mirek Corona, L-2. Bueno, le cuento que ya me aprendí ese nombre. ¿Cómo se llama? Bachir Mirek Corona. Bueno, ya lo aprendió papá. Hice cinco planas. L-2. La descendencia de los pasteles. L-2, Partido Liberal Colombiano. Fernando Botello, Partido Conservador, C-4. C-4, sí. Ana, el primo, ¿dónde estará? Digo que estaba armando tres demanditas más. Para tumbar tres credenciales. Sí, sí. Y tiene cuatro en remojo. En remojo listo. Botello, Botello está tumbando credenciales en el norte, ¿entendés? Dice que va a crear una especialización nueva. Y aquí hay un zorro de la política. Una cátedra. Sí. Aquí hay un zorro de la política patrocinando a su hijo. Ah, sí, claro. O cinco. Miguel Ángel Flores Dávila. Ana, tengo un rato de que no veo a Miguelito. Pero usted nunca sabe. Es que Miguelito. Yo lo vi el sábado. ¿Dónde lo vio? Uy, amada. Estaba cerca, estaba cerca de la casa en la calle Primera. Ah, y hablé con él. Y su señora madre. Cuando sonó el pito, pasaba, pasaba el viejo Miguel Ángel. Y su señora madre, Rocío Dávila, hermano, son dos. Divina. Dos. ¿Cómo? Divina la señora. O sea, divina la campaña. Ah, la campaña, la campaña. No, 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 yo, no, yo me quedo quieto. Miguel Ángel Flores Dávila, U5, Partido de la U. Y en la asamblea, con una mano yo y con la otra de mi pueblo. Bueno, el chamo, el mocho Rafael Cáceres. Oiga, me pareció simpático cuando él fue alcalde, apiró a la alcaldía de Los Patios. ¿Sabe cuál era el eslogan de él? ¿Cuál? Demosle una mano a Los Patios. Claro, porque la otra. Porque como no le faltaba una, entonces decía que fue de la mano gobernada. ¿Él fue de la Unidad Liberal también? Y otra credencial fija. No, fue que, sí, fue. Y otra credencial fija. ¿Cuál? La de mi presiden. ¿My presiden? ¡Oh, esa lindad de C-51, Partido! ¿A quién fue que borró usted? ¿Dijo que había borrado uno? ¡Borré a Carlos Jaime por mala paga! Sí, no, pero hombre... ¿Para qué le pica la venta? Buena paga, hombre. ¡Mala paga! ¿Qué más que eso? ¿Ese entra dentro de los grupos? Bueno, mire, hablando de poliquesos, me llamó el aspirante a la alcaldía del municipio de Chinacota. ¡Ay, no me lo invoquen! ¡Ay, no me lo invoquen! ¿Otro poliquesos? No, 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 no. Sí, yo cuál es, pero... No, 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 no. ¿Aproya finge también lo descubrió? No, 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 no. ¿El fundador de Chinacota? Fundador. Sí, no, no. ¿También es el presidencial de Chinacota? Enrique Rosario, Carlos Hernández y Pepe, ¿no? Ojo, que están peleando los de la encandida, ¿no? Porque el otro poco, un poco, ¿no? Me dicen que el Dr. Gil paga las publicidades cada seis años. No, sigamos con el candidato Orlando. Bueno, Orlando, mire, aquí estoy viendo agua potable y saneamiento básico. Esa es de agua potable básico, ¿no? Sí. Me dicen que en Bogotá se devolvieron muchos proyectos porque no tuvieron inversión. Orlando, mire, vamos a hablar... ¿Qué acueducto tienen los... Sí, los tienen buenos acueductos. ¿De los temas puntuales? Pues, eh... ¿Cómo hace sí? Sí, si lo medimos con otros acueductos de otros municipios, pues, no está a la altura que realmente merece estar este acueducto. O sea, ¿el agua cómo es? El agua de falta... Tiene tratamiento, pero le falta. Le falta, le falta tratamiento. Le falta tratamiento. Y viene... Eso he escuchado yo. ¿Viene del páramo de Santurban? Sí, claro. Es que el páramo de Santurban es la espensa hídrica. Sí, lo hace parte de la línea de páramo donde somos, por excelencia, una potencia hídrica. Hídrica, sí. Aquí dice, gestionaré la implementación del laboratorio de calidad del agua de la planta de tratamiento... Sí, porque para Bucaramanga ya le confirmaron que no se preocuparan porque el páramo de Santurban tenía la potencia para... Pero el problema no es la potencia y la capacidad acuífera. El problema es la explotación del oro, que lo están haciendo con cianuro y mercurio, que es con lo que se explota el oro. Y si eso cae a nuestra espensa agrícola, nosotros vamos a tener problemas de salud dentro de pocos años. Aquí estoy mirando... ¿Quién dio permiso para eso? Pues el señor del tren de la minería, Juan Manuel Santos. Aquí estoy viendo yo en deporte y recreación. El deporte de salud y su... ¿Qué es lo que pasa con el deporte? ¿Cómo se recrean los tileros? El deporte es una especie de esparcimiento que promueve la integración y la convivencia pacífica de la comunidad. Queremos que estos deportes se desarrollen. El fútbol, el microfútbol, el básquetbol, el ciclismo. Todo eso también puede involucrar a la tercera edad que pueda participar en diferentes deportes. Mira, aquí estoy viendo otros de los temas. Cultura. Ahí sí que... En cultura sí que estamos como un poquito demoraditos. ¿Están quedados? Porque estamos quedados. Porque, hombre, la Casa de la Cultura está en condiciones que ya la maleza la... ¿La absorbió? La absorbió por absoluto. Entonces, me gestionaré para poder recuperar esa riqueza cultural que Silos tiene, que realmente la han descuidado algunas administraciones de las que han pasado. Ay, no, es que... Perdón, Julio César, interviniendo acá con el permiso de toda la mesa de trabajo. Doctor Gutiérrez. Mire, Silos en sí es un emporio cultural a nivel departamental y a nivel nacional. ¿Por qué? Sabemos que en Silos se gestó el primer grito de independencia, podemos decir, en esa época de la Nueva Granada. Allí, en un acto de sublevación, se leyó una proclama, el cacique Magaraj, en Silos, leyó una proclama emitida por el cacique Tupac Amaru desde el Perú. Tanto así que Silos se nombra en la historia patria del Perú y no de Colombia. Silos tiene la gran ventaja de que allí prácticamente fue la cuna fundamental de la independencia tanto del Perú y de la Nueva Granada como tal. De esta manera, de ahí salieron raíces que salieron para Charalá, Socorro, donde se gestaron los movimientos emancipadores de los comuneros. Silos en esta parte está muy olvidada y Orlando Portilla en su administración junto con su equipo de gobierno quieren aprovechar, dar a conocer esta historia olvidada y aprovechar, como le digo anteriormente, esta cultura. ¿Para qué? Porque sabiendo que tenemos una inmensa riqueza cultural, que tenemos un potencial, aprovechemos esto en la parte turística también. Debemos a conocer el sistema ecoturístico de Silos, cómo vamos a conocer nuestra historia, de que aún se conserva una tradición muy fundamental que es la cacica, que es una actividad que se celebra el 2, 3 y 4 de febrero, en la que recordamos nuestras antiguas tribus indígenas, los Aquetas, los Magaraj, los Tutepa, los Guanes, en fin, tribus que apoyaron en su época al cacique Magaraj, levantándose contra los impuestos y contra el maltrato de los antiguos conquistadores. ¿Y Bávega qué significa? Bávega es un corregimiento... Pero etimológicamente, históricamente. Creo que era referente al cacique Bávega. Al cacique Bávega. Allá habían comarcas indígenas. El cacique Bávega está ubicado en un sector aproximadamente a unos 40 minutos de Silos, en la avenida Chitaga, un clima muy rico. Y actualmente hay un corregimiento, un centro poblado que se llama Bávega. Bávega es muy rico en la parte turística por sus aguas termales, que lamentablemente no están siendo aprovechadas. ¿Por qué? Porque no vamos a hablar de quienes, pero sí ha faltado gestión para poder aprovechar este recurso hídrico, volverlo cultural, volverlo turístico. Bávega es un clima espectacular, un clima templado muy similar, por ejemplo, al de Bochalema. Qué rico ir a Bávega, bañarnos con las aguas termales, poder conocer ese territorio hermoso y de por eso traernos unos deliciosos duraznos que se cultivan en Bávega y que son de los mejores de Norte de Santander, por no decirlo, que de Colombia. Sí, el que les está hablando, amables oyentes, es Wilton Monroy Cacua, que aspira al Consejo por el Cielo. Y debe llegar al Consejo. Claro, se merece. Oiga, porque es que a veces eligen, la verdad, hermano. Es más, voy a decirlo, esto es mío. Por ejemplo, el alcalde hoy, ¿qué tiene de decirlo? Es un señor que no viene sino a dormir a todas las reuniones que se hacen en la ciudad de Cúcuta. Lo dice usted, Julio César. Lo dice usted, Julio César, no me vaya a meter en él. No, 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 lo estoy diciendo yo que curo los eventos. Lo estoy diciendo yo que curo los eventos. Yo, por ejemplo, lo entrevisté una vez y de ahí para ahí me dio pereza, hermano. Yo no, 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 hermano, eso me quedó en una entrevista. Hola, Julio César, no será que no se queda dormido, es que parece que tiene los párpados caídos. No, él no duerme y nos quedó en las reuniones. Lo va a estar hablando aquí, por ejemplo, en vivienda. Bueno, Julio César, y pues la problemática que se presenta a nivel general del municipio. Hombre, uno ve que durante las visitas que hace uno a las diferentes veredas, los centros poblados y ahí mismo en la cabecera municipal la gente les pone a uno. Pero es que mire, mi muchacho se organizó, vive en una piecita, vive en cuanto a vivienda, así que... ¿Especia de hacinamiento? Sí, especie de hacinamiento. Hacinamiento familiar. Ojalá pudiéramos gestionar programas de vivienda de interés social para resolver esa problemática. ¿Y si hay terrenos para...? En las partes bajas hay terrenos, en el centro poblado, los rincones, en otras partes hay... La laguna. En la laguna también hay terrenos para poder construir vivienda. Yo le quiero preguntar para mis campesinos, en el sector agropecuario, ¿qué hay? Hombre, el sector agropecuario, hemos hasta olvidado la fiesta o la celebración del Día del Campesino. Que, pues, eso se ha ido perdiendo. Queremos recuperar eso. Queremos que nuestros campesinos tengan las vías en óptimas condiciones para que puedan sacar sus productos. Porque lo que... Necesidades muchas, si nos ponemos a enumerarlas, mejor dicho, son muchas. Pero lo que más pide la gente de la parte rural es que las vías estén en óptimas condiciones, estén transitables para ellos poder sacar sus productos y así llevar el sustento diario a la canasta básica de su hogar. Aquí estoy leyendo, mire, Orlando Portilla, alcalde de 2016-2019, hijo de la población más antigua del norte de Santander, Santo Domingo de Silos, de una humilde, noble, emprendedora y trabajadora. Mis padres, Alismantilla Mogollón y José del Carmen Portilla. Estudios, Primarios, Centro Educativo Rural de Bávega, Secundarios, Corporación Educativa AC en la ciudad de Bucaramanga. Nación Santo Domingo de Silos, el 30 de octubre del año 1979. Grandes decisiones, grandes cambios. Espera el municipio de Silos y está por el partido Opción Ciudadana. ¿El mismo es su amigo César Rojas, Omar? ¿Tiene conexión con el candidato de la campaña de César Rojas? Estuvimos la oportunidad de compartir unos minutos el día de la entrega de los avales. Espero próximamente reunirnos para saludar. Sí, con César Rojas. ¿El señor de la corbata? ¿El coordinador de la campaña? Casi que el coordinador de la campaña es de César Omar Rojas. Oiga, tiene en la asamblea, mire, un pamplonudo. ¿Qué perdón? Un pamplonudo. A la asamblea estamos con el doctor Mario Carrillo. La fuerza que nos une. Un gran amigo y un gran líder. ¿Él es qué? ¿Abogado? ¿Quién? ¿Médico? Don Mario Carrillo, sí. Estamos trabajando por la asamblea con este gran líder. Y retomando las palabras aquí de Julio César, Silos, con una historia de 484 años de fundado, y pues uno ve que realmente no ha tenido el desarrollo que tienen otros municipios de sexta categoría, que estamos quedados en muchos temas, en cultura, en salud. Entonces realmente nosotros queremos poder llegar y gestionar y proyectar asilos hacia el futuro, proyectarlo así, hacia, encaminarlo hacia un futuro mejor. Otra cosa, Julito y amigo Nelson. Perdón, Wilton, mire, aproveche, ya me hizo aquí el señor que me va a cortar. Ah, listo. Tiene 30 segundos para que le despide, 30 segundos, Orlando, para que se despida. Por favor, Lucho. ¿Por qué hay que votar por Wilton, Monroy, Cacua, al Consejo con el número 5 del Partido Opción Ciudadana para el Consejo de Silos? Efectivamente, en el cito, gracias y amigo Julio. Lo que pasa es lo siguiente, nosotros queremos rescatar la historia, la tradición, y colocar a Silos en el puesto que realmente se merece. Silos en sus 42 municipios estamos ocupando prácticamente el puesto número 40, cuando realmente tiene capacidad económica, logística, turística, cultural, para poder estar dentro de los tres primeros. Nuestro objetivo primario, Orlando Portilla, la Alcaldía, Wilton, Monroyo, en el Consejo, es trabajar para que logremos estas metas, de que Silos ocupe el lugar histórico, cultural, económico y turístico que realmente se merece. ¿Cómo se hace? Trabajando con honestidad, transparencia y sobre todo dando resultados. Ir a gestionar, pero para el municipio y no para el bolsillo individual. Bueno, candidato, usted. Orlando Portilla, Mantilla, el próximo alcalde de Silos. ¿Por qué hay que votar por Orlando? Porque somos una opción para la comunidad silera, porque realmente somos nuevos, no tenemos tacha política, realmente queremos trabajar con honestidad, transparencia y resultados. Por eso los invito de corazón y con todo el respeto que nos acompañen, que nos acompañen en este proceso que hemos emprendido. Muchas gracias a todos los radioescuchas, a Carlos, a Julio César, a Nelson, a todos. Dios los bendiga. Bueno, muy amable, hoy al candidato del municipio de Silos, Orlando Portilla, Mantilla, alcalde 2016-2010, opción ciudadana, partido del amarillo, el de Gil, precisamente es opción ciudadana. Y Wilton Monroy Cacua, al consejo con el 5 de opción ciudadana. Sí, señor, correcto. Se la juega para el consejo. Y ustedes, la gente de Silos, todos los habitantes de Silos que están en la ciudad de Cúcuta, hermano, hay que votar por estas dos personas que sé que le van a responder a toda la gente. Son el cambio y la prosperidad de Silos. Nelson, Ramiro Pérez, Diego Duque en la Cámara, Armando Rodríguez, Luis Alfonso Bayona, en el que nos permite llegar a su casa y su amigo de siempre, Julio César Peñuelanúñez, mañana nuevamente en Agenda al Día. Mañana 8 en punto de la mañana en Agenda al Día. Chau, chau. Bueno, muy amables.